El canto de mujer Que acabo con mi vida La tengo que encontrar Y la siento perdida, oye ¿Por qué será que no la puedo encontrar? ¿Por qué será que no la puedo encontrar? El canto de mujer Que acabo con mi vida La tengo que encontrar Y la siento perdida, oye ¿Por qué será que no la puedo encontrar? ¿Por qué será que no la puedo encontrar? Mmm, está con el otro Bandida ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ven a mi lado ¿Por qué será? Y así, así no sufrirás ¿Por qué será? El peloncito te quiere ¿Por qué será? Que ahora, que ahora, que ahora Por siempre, por siempre Cosas lindas ¿Por qué será? No, 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 no vayas pa' allá Jason Díaz ¿Por qué déjate T affirme Díaz Díaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.